La Vuelta Ciclística a Guatemala inició en 1956, surgió con el objetivo de ser una actividad que marcara el deporte nacional y este año vuelve con la edición 56, la cual fue inaugurada por el vicepresidente Yafet Cabrera. También se contó con la participación del ministro Aldo García, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y autoridades de la Federación Nacional de Ciclismo. Les deseo éxitos a la Junta Erectiva, a todos los que van a participar. Las Vueltas a Guatemala tienen muchos ejecutores que ni siquiera se ven. Los meteros, los que van en avanzada, una gran cantidad de gente que nadie los conoce y que hacen una gran labor para que una vuelta salga adelante. El vicepresidente Cabrera concluyó diciendo que las cosas van a cambiar y solicitó que haya una competición limpia y que se trabaje por esas disciplinas del deporte que han atravesado momentos difíciles para generar cambios. Además, el mandatario fue uno de los invitados especiales para dar el banderazo de salida. En esta oportunidad participaron no menos de 125 ciclistas, quienes competirán en nueve etapas dedicadas al ex ciclista Juan José Pontaza, quien fue homenajeado para esta edición, hoy antes del banderazo inicial. Para DCA TV Informo, Gustavo García.